Una extraña escultura fue hallado bajo tierra en México. ¿Podrá ser alguna pista sobre alguna antigua civilización perdida? ¿O podría pertenecer a una raza de alienígenas que habitan en nuestro planeta? Atrapados en el tiempo A más de un metro bajo tierra, a mediodía del 15 de mayo de 2024, el complejo habitacional de Infonavit se convirtió en noticia debido a sus excavaciones. La desconocida estatua fue descubierta en Acapulco, Guerrero, por trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, esto mientras se encontraban realizando trabajos de rehabilitación. El lugar de encuentro fue la unidad habitacional de la colonia Moximba, y los usuarios en internet no han desaprovechado para generar diversas teorías sobre el posible origen de la pieza, debido a su extraña apariencia. Las primeras ideas en surgir en torno a su procedencia se enfocaban a la posibilidad de que dicha obra fuese abandonada por una antigua civilización alienígena. La mayoría de estas teorías hablaban sobre cómo este hallazgo podría marcar significativamente a nuestro planeta, trayendo una nueva época a la raza humana. Los rumores y noticias sobre su probable origen alienígena hicieron que la mayoría acudiera al llamado de Jaime Maussan, solicitando que fuera inspeccionada para verificar su autenticidad. Las imágenes sobre el caso rápidamente se divulgaron en las redes sociales, mientras que los trabajadores contratados para realizar operaciones de excavación en la avenida Granjas, frente al edificio José López Portillo, aguardaron a las autoridades. Mientras esperaba a los expertos correspondientes para declarar su verdadero origen, habitantes y transeúntes de la zona pudieron observar la extraña escultura, comentando también sobre la posibilidad de que la talla de 90 centímetros fuera parte de alguna civilización perdida de la zona. También se ha hablado sobre cómo se piensa que esta pieza puede pertenecer al antiguo Egipto, siendo específicamente una momia. Los usuarios en las diversas redes hablaban sobre las similitudes que guarda con los personajes de la película Alien vs. Depredador, haciendo énfasis en que la escultura sostiene una pieza similar a un cráneo humano. Por ello, diversas personas han asumido que su descubrimiento marque el final de nuestros tiempos, creyendo que se trata de una pieza apocalíptica enviada por una raza conquistadora. Sin embargo, horas después del hallazgo, se declaró por parte de la Dirección de Cultura del municipio, quienes confiscaron la pieza. Que esta no se trata de una obra alienígena o de alguna cultura antigua, sino que era realmente solo una réplica. Los expertos clasificaron a la escultura con un valor nulo, comentando que dicha obra provenía de Tula Hidalgo y era perteneciente a un ciudadano. La figura fue reclamada por su dueño, quien informó haberla perdido tras el huracán Otis, ocurrido el pasado 25 de octubre de 2023. El dueño aclaró que la pieza simulaba a una serpiente y a un mamut mesopotámico, pero que debido al fenómeno natural, su escultura fue arrastrada y sepultada por las condiciones climáticas. También se advirtió que falta una segunda réplica que aún se encuentra desaparecida. El caso llegó hasta los oídos del Centro Iná en Guerrero. El Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró que tras su hallazgo el 15 de mayo, el área de arqueología del Centro Iná Guerrero, por medio de diversas fotografías obtenidas después de su resguardo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, se dieron a la tarea de investigarla a fondo. En las observaciones hechas en el documento dirigido al director del Centro, Arturo Martínez Núñez, el arqueólogo participante en el caso Miguel Ángel Pérez Negrete, comentó que se trataba de una pieza de piedra o material fraguado de rasgos antropomorfos, representando a un posible individuo con taparrabos y ojos grandes, encorvado y cargando en su espalda una serpiente alada. Pérez concluyó que debido a la manufactura, materia prima y estilo manejado en la obra, se puede deducir que la escultura no es una pieza arqueológica y tampoco guarda similitudes con alguna cultura prehispánica de Mesoamérica. Por tal razón no se considera bien patrimonial arqueológico y de esta forma, legal y normativamente, no es material delinear la protección de ese objeto. La pieza parece corresponder a una serie de esculturas manufacturadas actuales, que reflejan un imaginario popular de alienígenas, hechas por artesanos del occidente de México. Fue lo que comunicó el arqueólogo a los distintos medios. En el mismo documento se hizo hincapié sobre que la escultura no es un bien patrimonial y no reúne los requisitos para ser considerado como monumento arqueológico. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el tiempo.